La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente y expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo. Así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones, entretenimiento, comunicación, ambientación, etc. Buena parte de las culturas humanas tienen manifestaciones musicales. Independientemente de lo que en las diversas prácticas musicales de diversos pueblos y culturas tengan en común, es importante no perder de vista la diversidad en cuanto a los instrumentos utilizados para producir música, en cuanto a las formas de tratar el ritmo y la melodía, y sobre todo, en cuanto a la función que desempeña la música en las diferentes sociedades. En el 473 aniversario de la Fundación de Mérida y Yucatán, encontré a dos valores. Uno, Rafael Cornejo Zazueta, emitiendo música con su cerrucho. Y el otro, José Antonio Paredes, emitiendo su voz, que lo llevó a concursar en el programa de televisión México tiene talento, dos valores que quiero compartir con ustedes. Y el otro, José Antonio Paredes, emitiendo su voz, que lo llevó a concursar en el programa de televisión y el otro, José Antonio Paredes, emitiendo su voz, que lo llevó a concursar en el programa de televisión y el otro, José Antonio Paredes, emitiendo su voz, que lo llevó a concursar en el programa de televisión y el otro, José Antonio Paredes, emitiendo su voz, que lo llevó a concursar en el programa de televisión y el otro, José Antonio Paredes, emitiendo su voz, que lo llevó a concursar en el programa de televisión y el otro, José Antonio Paredes, emitiendo su voz, que lo llevó a concursar en el programa de televisión Música Siga grabando, 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 esto es algo también bonita, se la dijo usted, se llama Candilejas Música 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 No, porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado, porque no me has dado un poquito de ti Música 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 ...de sol... Muchas gracias, Antonio Paredes. Muchas gracias. El tema... ...precioso. Yo sé... ...lo que son... ...los encantos... ...de mi... ...morinquen... ...precioso... ...por eso... ...te canto... ...este canto... ...por siempre... ...te llamaré... ...preciosa... ...perla del caribe... ...perla del caribe... ...preciosa... ...te llaman las olas... ...del mar... ...que te bailan... ...preciosa... ...por ser un encanto... ...por ser un hered... ...y tienes... ...la noble hidalguía... ...de la madre española... ...y el fiero cantillo... ...del indio bradío... ...lo tienes también... ...preciosa... ...preciosa... ...te llaman... ...los emarredos... ...que cuentan... ...tu historia... ...no importa... ...el tirano... ...te trate... ...con negra... ...malta... ...preciosa... ...pero sin banderas... ...sin logros... ...ni glorios... ...preciosa... ...preciosa... ...te llaman los hijos... ...de la libertad... ...preciosa... ...te llaman... ...los emarredos... ...que cuentan... ...tu historia... ...no importa... ...el tirano... ...te trate... ...con negra... ...malta... ...preciosa... ...será... ...sin banderas... ...sin logros... ...sin glorios... ...preciosa... 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 ...te llaman... ...los hijos... ...de la libertad... ...muchas gracias... ...y vamos con una canción que... ...mucha gente no conoce... ...sólo lo conocen... ...los que conocen... ...de RBD para acá... ...escúchenla... ...yo sé que algunos... ...sí la van a recordar... ...y dices... ... ...atiendeme... ...que quizá... ...que quizá... ...no es si quieres... ... doloroso... ...tal vez... ...escúchame... ...que aunque... ...me duela... ...el alma... ...yo necesito... ...hablar... ...el alma... ...y así... ...lo haré... ...nosotros... ...que fuimos tan sinceros... ...que desde que nos vivimos... ...un sol maravilloso... ...nosotros... ...que nos queremos tanto... ...debemos separarnos... ...no es falta de cariño... ...no es falta de cariño... ...te quiero por el alma... ...te juro que te adoro... ...y el nombre de este amor... ...y por tu bien... ...te digo Dios... ...te adoro... ...y el nombre de este amor... ...y por tu bien... ...el santus... ...de amor... ...te adoro... ...que nos merecemos... ...que no es falta de cariño... ...te quiero... ...te juro que te adoro... ...y el nombre de este amor... ...io por tu bien, Te digo adiós, falta de cariño, te digo adiós, te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Muchas gracias y también hay otra nueva que dices, ¿ya te vas hija? Puras nuevas estoy cantando eh, a ver si se acuerdan de esta y dices, échale compadre, oigan esta que linda canción. Nadie comprende lo que sufro yo. Yo canto pues ya no puedo sollozar, solo temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si no eres, pregúntale si yo de colores te he dejado. Mujer, si no eres, pregúntale si yo de colores te he dejado. Mujer, si no eres, pregúntale si yo de colores te he dejado. Mujer, si no eres, pregúntale si yo de colores te he dejado. Mujer, si no eres, pregúntale si yo de colores te he dejado. Y dice, te he dejado. Y dice, te he buscado por doquiera que yo doy. Y yo no puedo salvar. Mujer, si no eres, pregúntale si yo de colores te he dejado. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? Mujer, si no eres, pregúntale si yo de colores te he dejado. ¿Quién sabe que lejos estás de mí? Mujer, si no eres, pregúntale si yo de colores te he dejado. El mar por la vereda tropical de la noche plena de quietud con su perfume de humedad En la brisa que viene del mar se oye el rumor de una canción canción de amor y de piedad con ella fui noche de noche hasta el mar para besar su cantores y caer de amor y de nuevo que la ven más y más sin olvidar con su perfume de la noche y de nuevo